volvimos estrenamos segundo bloque segunda hora en la tertulia de canal 10 televisión si nos ven en el estreno esta noche es jueves 3 del 3 del 2022 y si no no sabemos ni qué día es ni a qué hora nos están viendo por lo tanto de nuevo buenas tardes buenos días o buenas noches tenemos aquí equipo titular de contertulios para abordar tres asuntos básicamente y los que y los que nos a lo mejor surge algún otro bueno vamos a mi lado izquierdo el derecho en sus pantallas jaja en la vida nada es lo que parece lazaro león izquierdo izquierdo siempre izquierdo por favor tú a la izquierda siempre no lazaro león del partido socialista de los vinos cómo está bien bien bueno aquí se te echa de menos a veces a veces dije a mí yo me entretengo mucho claro por eso me entretengo el luego bajar menos lazaro gracias por estar aquí con nosotros como te ve en la competencia de cojo que te empotronó ya ya es que yo por eso te lo digo eso está muy bien porque significa que aquí hacemos los unos castings son como el atlético de bilbao crean canteras por los grandes bueno como a mí no me gusta el fútbol no te voy a hacer ninguna ninguna broma futbolística porque entonces y te iba a decir te amo y empezando cuando terminemos esta buena escuadra y bueno lazaro gracias por estar con nosotros déjame ir al lado derecho al izquierdo de sus pantallas al derecho mío vale en seguida volvemos a hablar lazarillo saida dos a los portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife saida tú eres el rostro yo creo que más aparecido en la tertulia de canal 10 televisión gracias por invitarme una vez más y si la verdad que empecé desde prácticamente los primeros programas y bueno con algunas ausencias evidentemente porque hay veces que me coincide con otros tres temporadas es que claro yo ahora lo pienso y nos vamos haciendo viejita y yo que soy de los que cojo cariño a la gente a ti te tengo un cariño especial intentó no fallar estando lazaro y aquí acabaremos hablando aparte de los temas del sexo de los ángeles tú crees soy vidente igual del sexo del tren bueno gracias por estar con nosotros para tú sabes que para nosotros también es un placer siempre poder saludarte aquí y esta semana repite con nosotros porque la semana pasada nos dejó con tan buen sabor de boca nos encantó todo lo que ella hacía y cómo se expresaba isabel bello ella es coordinadora de ciudadanos en el archipiélago canario isabel buenos días buenas tardes buenas noches buenas tardes buenos días buenas noches encantado de estar otra vez con ustedes gracias por invitarme te pareció la experiencia la semana pasada y fue muy agradable además la tertulia con juan carlos la verdad que es un placer de partir con él por lo educado y lo ilustrado que es así que lo pasé muy bien y seguro que hoy seguro que sí bueno ritmito es lo que vamos a tener nosotros en esta noche de jueves ritmo que está empezando a coger el tren bueno por fin no bueno hemos visto que hay novedades en la semana pasada hablábamos de esto hay novedades finalmente se ha llevado una moción al cabildo que ha sido aprobada con una mayoría alternativa en el pleno del cabildo para instar al estado a que el tren del sur sea declarado de interés general esto hasta ahí lo más o menos lo resumido lo resumido bien bueno esa votación salía adelante con los votos a favor del partido popular y coalición canaria en el pleno del cabildo y con la abstención de ciudadanos partido socialista y si podemos canarias decían que que esto no puede ser bueno además ciudadanos presentaba a nivel estatal también una proposición no de ley verdad para la búsqueda de la financiación sí sí precisamente para lo mismo o sea realmente era la misma como la misma moción para declarar o sea incluir a canarias dentro de la del listado de infraestructuras de interés nacional lo mismo se llevó también al parlamento de canarias donde también fue aprobado en esta ocasión sí con el apoyo del partido socialista en el congreso de los diputados con el partido socialista y con podemos también en el cabildo pues bueno desgraciadamente la oposición de podemos es frontal y bueno ellos serán los que tengan que explicarlo pero yo confío en que la mayoría es una mayoría sólida aunque ahora mismo en el cabildo no se produzca por por esta oposición de podemos lazaro el partido socialista pacta con sí podemos en la isla de tenerife el no al tren pero a su vez el partido socialista pacta con ciudadanos que lleva el sí al tren en su programa o en su sus acciones de gobierno a llevar el partido a nivel regional dice que sí al tren en tenerife dicen que no bueno yo no creo yo no creo que pedro martín ni siquiera el partido socialista de tenerife diga que no diga que ahora nos toca desde luego yo creo que todo lo que sea cuidar el medio ambiente y luego yo creo que el tren es una alternativa a las guaguas que contaminan bastante desde mi punto de vista y a los coches desde luego yo creo que bienvenido sea lo que pasa que lo que dice pedro martín que el otro día lo incluso en la agrupación digo que estuvo el otro día de visita institucional y luego se fue con nosotros a una reunión de parte del aval de pedro martín del partido socialista de hecho el primero fue mío y el de mi hermana o sea que ni cómo me refiero lo que quiero decir con esto él lo dijo que ahora no toca que no tocaba ahora pero que él no se oponía a ningún tren lo que pasa que también es verdad que tiene que haber diga alguna manera un consenso entre todos los alcaldes y demás pero no se ha puesto al tren del sur es verdad que podemos estar frontal que a mí me gustaría saber por qué podemos estar frontalmente en contra es que no les sorprende a ustedes esa posición pues sí porque ellos suelen ser muy proverde en gran canaria sí que hay una unanimidad absoluta con esto del transporte guiado que es lo que nos pide europa además para ser sostenibles etcétera etcétera yo suele ser muy posverde en este caso que van a poner el tren del hidrógeno en gran canaria y aquí estamos todavía así tren si tren no no sí pero pero lo que me parece muy congruente de la postura podemos es que están en contra del tren pero luego porque están a favor del carril busbao pero están en contra de la ampliación de la autopista para que se pueda hacer el carril busbao en el último pleno votaron en contra del tren como todo el mundo preveía pero también votaron en contra de la ampliación de la autopista y sin un tercer carril no se puede poner el carril busbao no puede escoger una autopista de dos carriles y eliminar un carril solamente para guaguas y vehículos de alta ocupación porque la colapsa inmediatamente está diciéndonos si podemos en el cabildo insular de tenerife que lo que quiere es que no haya coches en las carreteras y que por lo tanto cortar eliminar un carril para hacerlo busbao es lo conveniente esa idea que nos dice si podemos en el cabildo de tenerife es una incongruencia absoluta con sus propias políticas eso en primer lugar es una formación aquí en tenerife porque además ellos o maría josebelda se declara independiente incluso de su propia diputada en el congreso de los diputados que es de valencia y llegó a señalar que qué sabría su diputada de podemos de valencia votando a favor de las cosas que se debatan aquí en tenerife entonces cuando ya estamos en ese en ese en esas polémicas pues bueno pues estamos hablando de que podemos en tenerife gestionado por maría josebelda tiene unos criterios que son absolutamente discordantes con el resto de podemos son los círculos de podemos en tenerife los que están en contra cosas los que han marcado ese posicionamiento de si podemos no vamos a ver podemos siempre se escuda en esos círculos teóricos para cualquier cosa no no se sabe quiénes son esos círculos ni quiénes lo componen pero cualquier argumento esgrimido es como incomodín porque las cosas hay que nosotros perdón nosotros apoyamos el tren por por una en base a unos criterios técnicos y de oportunidad no porque nos parezca una idea buena y que nuestros afiliados hayan votado no deja de ser incongruente que ese apoyo ese apoyo de ciudadanos en el cabildo bueno pues se traduzca en una abstención porque al final lo que estamos viendo en el cabildo de tenerife es que el psoe y ciudadanos tienen el temor infundado porque es absolutamente infundado de perder sus sillones o no serán el miedo sí 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 porque sólo manifiesta el no del psoe aunque realmente pedro martín y de acuerdo aunque ahora diga que no que es que el tren no toco porque cuesta mucho dinero pero que se niega aprobar una moción donde la búsqueda es la financiación vamos a ver el no del psoe lo tiene que explicar el psoe como comprenderás no puedo hablar por el partido socialista ahora bien ahora bien por ciudadanos la obtención del otro día obedece en primer lugar a que esa moción de instar al gobierno del estado a incluir a canarias en la lista de obras de de interés estratégico ferroviario ya no era realmente necesaria porque el día anterior y gracias a una proposición de ciudadanos se había aprobado en el congreso de los diputados con los votos del partido socialista que son quién son quienes gobiernan en españa y previamente en el congreso en el parlamento de canarias de ahí esa abstención no lo cierto que quien tiene que impulsar esa infraestructura es el cabildo de tenerife como conjunto y si el cabildo de tenerife y la moción fue aprobada sí bueno pero no fue aprobada directamente por ciudadanos y con el contra del peso y de si podemos canarias pero pero yo lo voto contra de otro gobierno del cabildo de tenerife y si el cabildo de tenerife no hace nada por mover esa infraestructura por hacer pues solicitar los informes que son necesarios empezar a hacer expropiaciones o de los trámites para hacer las expropiaciones oportunas es decir si el cabildo no mueve la maquinaria es como si no se hiciera nada y bueno independientemente que se haya aprobado esa moción es el cabildo el que tiene que impulsar el ser ese motor de esa infraestructura como si lo está haciendo el cabildo de gran canaria que sí que tiene esa moción aprobada y que sí que está luchando activamente por recibir esos fondos porque lo que está claro que para canarias no viene el dinero que pueda venir para el tren de ambas islas vendrá para una la que esté más avanzada y aquí ya directamente el partido socialista del cabildo de tenerife ha dicho que esa infraestructura no es prioritaria por lo tanto volveremos a ver una vez más como en gran canaria pero por inactividad del propio partido socialista se genera una nueva actividad en este caso una infraestructura ferroviaria mientras que en tenerife nos quedamos mirando por el cielo vamos a ver una cosa primero los pactos están para cumplirlos el partido se tiene un pacto con ciudadanos y podemos desde fuera diciendo que está en esta verdad no es un pacto para que precise bueno pero hablo del peso el peso de ti un pacto con podemos pero ciudadanos yo sabemos lo ha firmado ni una servilleta pero a nosotros no nos vincula en absoluto se va a poner el ejemplo yo vengo aquí a hablar del psoe representación del sueño no soy de ciudadanos pero sólo te hacen la precisión de que el pacto no es a 3 vale el psoe tiene un pacto con un apoyo externo que además si podemos no no es dejado ellos y tienen el partido socialista podemos tiene un acuerdo de ley hay dos pactos por lo tanto no uno salió de si no hay un pacto de gobierno y un pacto de apoyo desde fuera bueno entonces lo que está claro es que el partido socialista lo ha dicho que en esta legislatura no hay margen para acabarlo compararnos siempre con gran canaria que tiene mejores autovías mejores autopistas que nosotros bueno también son distintas la isla de gran canaria es más plana la nuestra es más montaña yo no nunca con el peito insular nunca voy a estar hablando de por ejemplo ellos tienen mejor centralizados los dos hospitales tienen dos hospitales y nosotros seguramente necesitemos tres santacruz bueno si estamos cuatro en realidad santacruz el sur y el norte entonces como íbamos a hablar de más temas vale con el tren el tren yo sinceramente como persona en este momento porque tiene un acuerdo con si podemos no que no lo apoya dicho que en este momento no toca o que no y primero que no se va a poder hacer en lo que queda de miniatura son evidentes con respecto a que hay miedos de que si podemos no no puede haber otra moción de censura ya hubo una si tendría que emitir un gran porcentaje de consejeros del psoe y un gran porcentaje de consejeros de podemos y un gran porcentaje de ciudadanos no por no pero no no caben dos mociones de censura con los mismos consejales evidentemente que no hay nadie está hablando de eso no pero que lo triste de este gobierno del partido socialista es que tiene el miedo de que como si podemos le vote en contra a determinadas cosas piensan que el partido popular y voy a hablar por nosotros vamos a votar en cosas en contra por fastidiar los que vayan en contra de la isla de tenerife y eso se lo hemos dicho por activa y por pasiva que no va a pasar el partido popular va a apoyar todas las infraestructuras y todas las políticas que vengan en beneficio de la isla de tenerife por lo tanto ese miedo teórico que los hace de estar presos de sí podemos canarias que no representan sino una minoría de esta isla pues sinceramente ese daño que se le está haciendo a la isla de tenerife porque aquí nadie está hablando que el tren acabe en un año pero todos los papelitos que hay que preparar antes para que esa infraestructura así que pueda salir en la próximo mandato si no se empieza a trabajar en esta legislatura volveremos a quedarnos fuera de fuera del tren lázaro nos van a impulsar ustedes lo que queda de legislatura no van a impulsar primero primero el partido socialista tiene una larga trayectoria estando en la oposición y estando en el gobierno en españa y en canarias y en tenerife hemos estado muchos años en la oposición nosotros miedo a nada y con ganando también cinco gobernando bueno la oposición en el cabildo llevan 12 años gobernando siempre tenemos el mismo debate el mismo debate hay áreas de tenerife que han estado gestionadas única y exclusivamente durante los últimos 12 años por el partido socialista y tú los voy a hablar en el cabildo yo como se sabe de llegar a ver si yo creo que no tiene un gobierno de cabildo el psoe y el pp durante muchos años le llevamos las maletas a coalición canarias son evidentes y es cierto o sea ahora es verdad que ahora hay una autonomía y volverán a hacerlo bueno yo no yo no yo no creo yo no creo que le llevemos las maletas más a coalición canarias es más yo soy del partida desde para estar con otras fuerzas políticas menos con coalición canarias con esta coalición canarias no estoy diciendo que en algunos municipios se puedan gobernar con cohesión canarias porque el éxito pero con esta coalición canaria la policía en canarias cual la del gobierno del cabildo la de cual no no haya donde quieran los municipios libertad de pacto libertad de pacto que no sean pactos no salga como ha pasado en otras ocasiones y allá donde se quiera gobernar con con ciudadanos se gobierna con ciudadanos con que se quiera gobernar con una ganes de ustedes gobernarían con cual y nosotros hemos gobernado con el pp nico y perfecto y con coalición gobernarían en nico yo creo que con nico con nosotros con coalición con esta coalición digo de los vinos no lo que pasa es que lo que realmente con podemos las palabras de las no representan el partido socialista no corresponde con la ideología del partido socialista en su verdad no no la verdad era que en santa cruz de tenerife en el mandato pasado no pues el partido socialista puso el grito en el cielo porque ellos habían estado gobernando con coalición canarias y en el mandato siguiente coalición canarias y partido popular hicimos el pacto de gobierno y ahí saltaron todas las alarmas dentro del partido socialista que nos metieron dentro de los pactos en cascada cuando realmente no podíamos estar dentro de los pactos en cascada organizados por el partido socialista básicamente porque no le daban los números es decir no le daban los números a coalición canarias con el pp tenía que estar entrar también izquierda unida y izquierda unida no entraba entonces por eso no le daban los números yo lo que lo que digo que los patos primero no soy una vez rara dentro del partido siempre hemos querido gobernar con el pp siempre se aprobó en un comité donde rafa llanes defendía con josefa díaz lo que se llamaba la alcaldesa de wimar defendía el pacto con el pp porque era la alternativa a muchos años de colisión canarias y no es porque tengamos odiemos a colisión canarias yo no odio a nadie de verdad bueno a lo mejor me da un poco de asco gobernaría con podemos perdón con vos podemos no porque yo creo que podemos porque estamos hablando de podemos podemos no porque yo creo que podemos tendrá un modelo de económico que no se ajuste a la realidad pero no tiene eso es un poquito importante pero no tiene un modelo que cuarta la libertad de las personas como lo tiene y como puede pero yo te pregunto una cosa desde la política municipal en concreto cómo se puede coartar la libertad de las personas y no es tan importante que tengan un modelo que vamos a ver cómo estamos hablando no estamos hablando desde un municipio que ya te digo yo que con vos vamos el surgimiento de box viene a colación del surgimiento de la extrema izquierda que podemos entonces a cada acción una reacción y eso es lo que pasa y entonces pero no puedes decir que uno no es extrema izquierda ni vos no sea extrema derecha yo precisamente puede ser puede ser comunistas por supuesto que lo son pero no cuartan la libertad de las personas como lo hacemos contra el matrimonio homosexual contra la doce o todo lo que no sale todo lo que no sale de su boca cualquier criterio ideología pensamiento que no sale de alguien de podemos es tachado de que las organizaciones no dependen de una o dos personas pero es la ideología y el partido socialista cuando hay corruptos son todos corruptos ni en el partido popular con de corruptos son todos corruptos pues lo mismo pasa con esto es decir que hay gente extrema 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 por la hay en el pp en coalición y en todos y en todos los partidos que se cree pero decir por ejemplo que podemos es cuarta la libertad de las personas a nivel federal oa nivel de estatal como lo que vamos a llamar yo creo que yolanda díaz ha demostrado ahora te pregunto de dónde viene yolanda díaz de qué partido del partido comunista ella estaba integrada dentro ella tenía filiación del partido comunista luego parte de una coalición con izquierda unidad no es peligrosa no es bolchevique no es nada de eso es una persona que viene del partido comunista y que desde luego ha demostrado tener más sensatez que muchos que mucho eso dentro de la sensatez vienen luego las reacciones y las consecuencias económicas de determinadas decisiones como la reforma laboral como la reforma de hecho ya estaba escuchando el dato hace poco que decía que el número de contratos indefinidos a jornada completa está descendiendo porque lo dije el otro día también en el pleno cuando se habló de la reforma laboral el mercado y es lo que no entiende a la izquierda y nunca lo ha entendido cualquier mercado económico laboral se ajusta y cuando tú le exiges a las empresas que paguen más de lo que pueden pagar que pues ajustan ajustan en horario pero el salario mínimo no está integrado en la reforma laboral no no pero sí que han eliminado un montón de tipos de contratos que permitían a las empresas la agilidad de contratar entonces cuando ya limitas la capacidad de las empresas a contratar en los porcentajes o en los tiempos y durante las duraciones que son necesarias para las empresas o bien no contratan o bien como te obligan a contratar indefinidos lo que va a haber es un incremento de despidos y procedentes claro porque al fin y al cabo las duraciones de los contratos para una empresa se dificulta al abuso de obra y servicio efectivamente te has eliminado la posibilidad de la obra y yo creo que si es positivo para los trabajadores porque también no podemos negar que había un uso abusivo pero si nadie dice que sea positivo pero vamos a ver nadie dice que sea positivo si al final tener un contrato denominado indefinido cuando al final a los seis meses te van a despedir improcedentemente porque no te pueden continuar al final es un maquillaje de unos datos pero no la realidad del mercado para tú crear las condiciones para crear vamos a ver aquí estamos hablando de una ideología que no lo mejor no entiende la izquierda pero para tú crear las condiciones laborales las condiciones laborales que hagan que los contratos efectivamente sean indefinidos y estables tú tienes que crear una economía que haga que las empresas crezcan que necesiten trabajadores y que esos trabajadores no puedes ajustar primero la legislación laboral no puede bueno yo no interrumpido lo entiendo lo entiendo a ver los países series de europa o sea cuando miraban los dobles y servicios en españa la mujer me reír primer punto segundo punto la patronal no es sospechosa ni de ser de izquierda mucho menos de ser sindicalista todo lo contrario es lo contrario a la izquierda y al sindicalismo y está a favor de la reforma laboral punto número 2 cuando saida dice no es que dentro de seis meses me van a echar mira lo que no puede ser es que el gran porcentaje de este país tuviera una precariedad laboral y no sabía si hoy iba a estar si mañana podía pagar la hipoteca si pasado podía pagar el colegio de los niños y ahora sí lo puede hacer ahora sí lo puede hacer porque van a tener un contrato fijo con una estabilidad laboral eso de que los datos van a ser malos primero vamos a esperar a que a que a por lo menos siete o ocho meses y veremos dónde está la reforma laboral qué resultados ha tenido la reforma laboral con el acuerdo de los de los de los agentes sociales patronar por un lado y sindicatos por otro entonces aquí el único que se ha quedado fuera después el partido popular de esto porque la gente tenga una una estabilidad laboral en primer lugar en eso pero absolutamente en contra por mucho que a ti te guste decir burradas como esa porque lo que quiere el partido popular es que la gente tenga estabilidad laboral pero estableciendo porque además te recordaré que desde la crisis laboral básicamente porque primero que nada en la reformita que ustedes han hecho la reformita apoyada por la reformita porque no deja de cambiar unos nombres por otro eliminar unos contratos no es esa gran reforma laboral que decían que ustedes iban a eliminar la reforma laboral de los milagros más razones entonces por eso estamos más razones pero primero porque eso que han hecho o que quise que querían hacer inicialmente europa les dijo que de eso nada de eso nada entonces lo que han hecho es cambiar 14 15 artículos para incluir cosas que además ya estaban ya estaba sino casi nada así nada que debería debería mirarte por encima el estatuto de los trabajadores para saber pero en cualquier caso en cualquier caso el maquillaje el maquillaje absurdo de decir no es que como ya van a tener como van a tener un contrato indefinido van a tener una estabilidad laboral infinita no básicamente eso es mentira y lo van a sufrir aquellas personas que no puedan consignuar sus contratos laborales porque porque la empresa no tiene capacidad para sacar a los adelante y porque la empresa no tiene capacidad de sacarlos adelante porque sistemáticamente el partido socialista cada vez que llega al gobierno hunde la economía española y por eso las empresas no crecen que son las que contratan y si encima ese cóctel molotov le une un partido como podemos que cree que el 90 por ciento de los ciudadanos tenemos que ser funcionarios públicos pues ahí está matando ya el último gemel que te queda con lo que dice lo que dice en contra de la estabilidad laboral significa que ellos seguramente serán todos funcionarios que mi estabilidad laboral depende de que yo en este momento haga un corte y me vaya a publicidad porque enseguida volvemos con más en el tercer y último bloque ya de la de esta edición de la tertulia de canal 10 televisión fíjense todo esto a raíz del tren del sur otro otro asunto porque luego tenemos porque un partido tan chiquitito y el peso es tan grande el pepe tan chiquitito lo mejor no son los partidos grandes me pregunto mira tenemos ahí un técnico no técnico hablamos de género que te está haciendo es que te está haciendo que le de agua salida y a mí que me tienen seco me lío como una persiana muchachos por cierto empresas de persianas pueden patrocinar cualquier espacio de la tertulia que enseguida volvemos con más aquí en canal 10 televisión y